Hola a todos y a todas, vamos a continuar, vamos a comenzar con una serie de batallas de Pokémon Chowdome Y esta vez será con temática de la región del juego, en otras palabras con los Pokémon de la tercera generación Y aquí está mi equipo, empecemos con mi equipo el cual está conformado por Glaziken, Mega Gardevoir o Mega Gardevoir, Sceptile, Swampert, Lainun y Agron Cualquiera de los cuatro excepto Lainun podría ser el Mega de mi equipo, ya lo van a ver a continuación Y en el equipo de Yosuko, Yokusho, Yonkushou, está conformado por Lainun, Gardevoir o Mega Gardevoir, Swampert o Mega Swampert, Ludicolo, Pelipper y Blaziken o Mega Blaziken Hay más posibilidades de que el Mega del equipo de Yonkushou sea Mega Swampert por el Pelipper que puede invocar la lluvia Y el Ludicolo que tiene una habilidad de nado rápido Y sin más que decir, vamos a mirar, vamos con el combate Yo comienzo con Ventasaurio, Blaziken usa Corpulencia, yo le tiro las trampas rocas Y pata de salto alta y lo aguantamos gracias a la robustez y le causamos un daño a Blaziken Y hacemos que Gardevoir llegue Nos tira Psíquicos, ya que estamos a 1, ya hemos caído, sale Rooker Rhaikun Nos curamos con la batalla, hacemos Zambor y nos fortalecemos el ataque físico Hacemos velocidad extrema y Gardevoir cae Sale Lainun al campo de batalla y nos hace la velocidad extrema y cae Sale Kedmaster y hace Zambor Z y le hago patada de salto alta y acabamos con Lainun Sale Pelipper, el cual invoca la lluvia, el cual puede ser un problema Hace viento afín y utilice el terremoto 2 veces y menos mal que pude haber utilizado a Filagarras Pero bueno, le hago patada de salto alta por causarle daño Y Blaziken cae, sale Ludicolo, el cual con la lluvia activa no puedo hacerle rayos solar Y además Ludicolo es rápido por su habilidad Sale Midna y lo cambia por Blaziken y voy a Mega Evolucionar y le hago Hiper Boss Y acaba, sale Swampert que no es Swampert sino Mega Swampert Hace cascada y acaba con Midna de un solo golpe Sale Esteroides, me hace cascada y yo le hago un movimiento Z Y acabamos con Swampert pero ya la batalla ya la tenemos perdida Y ganó John Kuzo Tiene un buen equipo, para decirlo, tiene los 3 Pokémon de lluvia Ya sabía que el Swampert no era más y nada menos que Mega Swampert Debido a esos 2 Pokémon que invoca la lluvia y a Ludicolo El cual hace uso de ella gracias a su habilidad para aumentar su velocidad Y ahora seguimos con la siguiente batalla Y aquí está Esta es la segunda vez que sale un Blaziken como oponente De los Pokémon repetidos, de este oponente FIP 5, ¿verdad? Blaziken es el único que está repetido Y el equipo está conformado por Blaziken o posiblemente Mega Blaziken Jirachi Salamans o Mega Salamans Latias o Mega Latias Cryley y Metagross o Mega Metagross Y comenzamos con la batalla Sacamos a Metasaurio Nos tiramos las trampas rocas mutuamente Le hago cuerpo pesado y acabo con Cryley Sale Blaziken en el campo de batalla Se protege Le hago un terremoto Y un Metasaurio, tía Ah, y es Mega Blaziken La batalla está en falta, lo aguantamos Y le causamos un daño colateral Sale Metagross Puño y hielo Lo cual es suficiente para acabar con Metal Saurio Y sacamos a Ken Master Protección, por si acaso Uy, gran error Acaba con Ken Master Debería haberlo visto Vamos a hacerle Ya aguantamos el caballero Zen Y hacemos terremoto Acabamos con Metagross Sale Salamence Y olvido No pude haber cambiado a Gardeward Un error de mi parte Y sale Midna en el campo de batalla Y me evoluciona para tirarle un Sniper Boss Que acaba con Salamence Sale Jirachi Y cambiamos a Yoshi Para que reciba la cabeza El cabeza de hierro Pero Jirachi más rápido que Yoshi Sale Rocket Recon Hace el cabeza Cabeza de hierro Y no se puede mover Ah, ha flincheado Otra vez flincheado Este Jirachi ha sido un problema Muy buena batalla De parte de Flip De Flip 5 da Hoy Fue un capítulo Fue una serie De dos derrotas De parte mía Por no haber Hecho la Predic Ni nada por decirlo Y si Ambos entrenadores Han luchado bien Y Vamos a dejarlo por hoy Y otro día Continuamos Y eso Es todo por hoy Si les gustó Pueden darle click Al botón Me gusta Acá Si es la primera vez Que es uno de mis videos Suscríbete Su video todos los días De acuerdo a horario De mi canal Antes de este Me voy a enviarles saludos A Manual Lee Estilos Garby 7a Matri 309 Daniela 06 Carla Velázquez Dere Mari Y Conan 64 Muchas gracias a todos ustedes Por sus comentarios Y por su apoyo Un saludo a todos y a todas Y nos vemos La próxima Hasta luego